hola speedkeeper como están hoy día vamos a realizar la revisión de unos cubos que esta vez no son de competencia pero que también me gusta por lo menos a mí coleccionar son los gear y luego vamos a realizar de los master morphics desde el 2x2 hasta el 5x5 y bueno empezamos bueno acá tenemos el cubo tenemos acá a ver un panfleto parece que tiene información bueno sólo te dice cómo resolverlo y qué tipos de giros puedes realizar yo tengo entendido porque ya tengo una idea bastante claro cómo armarlo que sólo podemos realizar giros dobles así después si lo dejamos en un solo giro los centros quedan desfasados y eso no se puede mover acá vemos también este cubo viene con unos deciques algo especiales tienen como una textura de puntos ahí sí se vio claro no sé qué tal será la calidad del cubo la verdad no le he probado tanto para decirles pero yo lo veo bien los colores contrastan bien aunque son un poco claros el verde y el azul esta pieza no no tiene sticker porque creo que es muy pequeña como para poner un sticker que no se va a salir muy fácil con el tiempo y bueno ahora vamos a pasar a darle un par de vueltas y ver si podemos resolverlo bueno aparece para ustedes que están pensando en adquirir este cubo ya no tienen y lo tienen tirado porque nunca pudieron resolverlo les voy a dar unos consejos de cómo empezar la solución lo primero que se hace es buscar una es dos esquinas que vayan juntas por ejemplo unas que no sean armadas bueno tengo todas armadas voy a desarmar ya por ejemplo esta roja blanca y verde con esta blanca verde naranja tiene que estar obviamente alineadas entonces lo que vamos a hacer es alinearlas así luego vamos a buscar las otras dos de la misma cara normalmente están juntas y las ponemos en su sitio y esto debe prácticamente resolver todas las esquinas ahora tampoco voy a enseñarles cómo resolver todo el cubo pero por ejemplo también lo que se hace es orientar todos los centros de manera que estén todos ordenados voy a tener esta tabla azul y acá se están todos y ahora si la parte más complicada que vendría a hacer para resolver el cubo es lograr que todas las aristas estén en orden consecutivo en cada una de las capas del medio por ejemplo que tenemos estas que están bien no todas coinciden pero por ejemplo estas no coinciden no tampoco estas sí estas no y estas tampoco entonces bueno vamos a pasar a ordenarla pero no lo voy a decir como porque es muy spoiler y bueno una vez que ya tenemos acá ya se me han armado dos y lo único que falta es hacer los giros así me gusta bastante lo sueldo que se hace el cubo de la marca hello cube porque por si se lo preguntan y ya lo tenemos armado ahora pasemos al 2x2 acá tenemos el 2x2 vamos a abrirlo también está su confleto este es más grande es bueno si es parece que es más complicado resolver a pesar de lo que muchos creen más que nada porque las piezas no son todas iguales pues solo giraría en un sentido además de que este cubo se puede abrir para girar solo una cara los stickers son exactamente de la misma calidad solo que ahora si tienen todas las piezas cubiertas el esquema de colores también es el clásico no hay ningún cambio en eso y bueno vamos a pasar a los consejos para lograr resolver este cubo si ya lo tienen o todavía no pero quieren resolverlo lo primero que se hace normalmente es separar una cara hasta que acá las piezas no cambian de posición solo rotan y armar un bloque de 2x1 como yo voy a armar este solo giran hasta que se arregle como está y que todo esté correctamente orientado lo cerramos y luego hacemos el opuesto hay que abrirlo bien ahora sí y ahí está ahí tenemos una cara como ven no es muy complicado lo complicado se viene arriba vamos a primero armar otro bloque 2x1 ahí está y bueno ahora lo que siempre es complicado son las últimas piezas como hay prácticamente cualquier rompecabezas de que gire y lo que normalmente tienen que lograr hacer es cada una de las piezas que tienen desorientadas de acá más bien desfasadas es haciendo giros primero en una y después en la otra recordar hacia donde han rotado cada una de las piezas para poder regresar en su giro y este que la pieza quede correctamente posicionada yo voy a hacerlo rápido pero tampoco quiero spoilear toda la resolución si quieren hacer que haga tutorial pueden dejarlo en los comentarios y es que ahora quieren saber cómo se arma completamente ahora como ven sólo me queda una y voy a hacer el mismo procedimiento para resolverla y ya lo tenemos aquí totalmente resuelto bueno chicos esto ha sido todo y me olvidé de guardar este completo no pasa nada estos son los dos días que tenemos en la tienda de la marca que lo que espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo chao